Hoy entran en vigor los artículos de la nueva ley de seguridad que hacen referencia al rechazo en frontera de los inmigrantes, las conocidas como devoluciones en caliente. Una nueva normativa que el delegado ha defendido a capa y espada, alertando del peligro de la demagogia con un asunto tan sensible. Un irresponsable, si le dijera al aguardio civil en un momento determinado, oye mira, cógete la bocacha y líate a pelotazos contra estos. El Consejo de Gobierno de esta semana ha estado marcado por la evolución de las diferentes obras que la ciudad está llevando a cabo. A las próximas finalizaciones de las obras de la Marina y del Parque de Santa Catalina, se suma una importante cantidad de actuaciones relacionadas con el mantenimiento y la creación de nuevas pistas polideportivas en diferentes barriadas. También está casi terminado el entorno del campus universitario, aunque de la pista deportiva aún no se sabe nada. La ciudad sigue paralizada por cuestiones burocráticas que Mabel Deu explicaba así. Historias para no dormir, porque tenemos un helipuerto que no tiene helicóptero y resulta que necesitamos un permiso de temas aéreos. El PSOE ha acusado al presidente de la ciudad de emplear su visita a la rehabilitación de viviendas para tratar de sacar rédito electoral. La número dos de los socialistas, Nuria Miaja, ha recordado que ya en 2012 su grupo parlamentario planteó una propuesta ante el Pleno para la creación de una ordenanza municipal de inspección técnica de edificios que permitiera establecer en cuáles era necesario actuar. Una propuesta que, pese a ser aprobada por unanimidad, tres años después aún no se ha llevado a cabo. Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de miércoles. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Pues ya lo han visto, se lo adelantábamos al inicio de este informativo. Las devoluciones en caliente o rechazos en frontera, como prefiere llamarlos el delegado del Gobierno, son desde hoy legales. El resto de las novedades de la nueva ley de seguridad entrarán en vigor el primero de julio. Los rechazos en frontera que avala la nueva ley de seguridad que tantas críticas ha recibido son legales desde hoy mismo, con la entrada en vigor de algunas disposiciones relacionadas con la inmigración. Un rechazo en frontera absolutamente legal, subraya el delegado. En el último artículo, es un adicional, si no recuerdo mal, adicional décima, el régimen especial para Ceuta y para Melilla. Primero, los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar regularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. Punto número uno. Una legalidad que se pone en cuestión desde la oposición y algunas organizaciones no gubernamentales. Una demagogia que puede suponer un serio peligro, advierte González Pérez. Mire, usted, seamos serios. Estamos hablando de temas muy delicados, estamos hablando de temas muy sensibles y, claro, hacer demagogia es muy fácil. Y yo lo que no pretendo es hacer demagogia en ningún caso. Y respecto a las críticas sobre las escasas posibilidades que tiene un subsejariano para solicitar asilo, el delegado esgrime razones de seguridad. Esto tiene que tener equilibrio, miren ustedes. Si ustedes analizan las nacionalidades que llegan a Ceuta de sus países de origen, verán que hay un altísimo porcentaje de personas que llegan de países que se encuentran en el cuerno de África, en donde tiene una proyección importantísima el Estado Islámico, y otro porcentaje altísimo de personas que llegan de países que se encuentran en la zona del Sahel. E insiste sobre su papel en los trágicos sucesos de la frontera del Tarajal, e insiste en que nunca hubo una orden específica desde delegación. Un irresponsable, si le dijera al aguario civil en un momento determinado, oye mira, cógete la bocacha y líate a pelotazos contra estos. Pues precisamente, desde Caballá se ha señalado en varias ocasiones al delegado, como el presunto autor de la orden de disparar a los inmigrantes que trataban de entrar a Nado en Ceuta a la fatídica madrugada del 6 de febrero en la tragedia del Tarajal. Una orden que ha negado tajantemente. Desde que existe UDC, que ha encabezado el señor Ali, y desde que la coalición se llama Caballas y se incorporó el señor Alostegui, en esta ciudad hay menos convivencia. En esta ciudad hay un intento de ruptura de la convivencia. Hay un llamamiento permanente a desheredados, permítame la expresión, contra la clase media. Una llamada permanente a la ruptura, al enfrentamiento social. Y cambiamos radicalmente de asunto. El secretario general del PSOE ha lamentado el cese de la emisión por su canal convencional de Ceuta Televisión, ante lo que considera como falta de voluntad del gobierno de encontrar una solución. Los socialistas aseguran que con este movimiento el Ejecutivo ha demostrado que no le importa destruir el empleo de muchos trabajadores. El secretario general del PSOE ha lamentado que Ceuta haya perdido la emisión convencional de un medio de comunicación ya consolidado como es Ceuta Televisión, por lo que considera como falta de voluntad del gobierno de encontrar una solución. Para Carracao, el movimiento de cortar la emisión responde a una maniobra calculada para evitar la pluralidad de información de cara a la próxima campaña electoral. El líder socialista ha afirmado que el gobierno no quiere ningún medio que no le baile el agua y por eso se ha dado tanta prisa en cortar la emisión de una televisión que tenía un gran número de espectadores y que era la elegida por una amplia mayoría de los Ceutíes para informarse. Carracao ha afirmado que en su afán por controlar el escenario mediático, al gobierno no le ha importado que se destruya el empleo de muchos trabajadores. Este miércoles ha habido Consejo de Gobierno y ha servido, entre otras cosas, para repasar el estado de las diversas obras y actuaciones que lleva a cabo la ciudad autónoma. Unos trabajos de los que destacan la obra de la Marina, que el gobierno espera que esté terminada para finales de este mes, y las novedades respecto a las diferentes pistas polideportivas en las barriadas. Mabel Deu ha sido la encargada este miércoles de trasladar a la opinión pública los acuerdos alcanzados durante el Consejo de Gobierno y todos los asuntos tratados en el mismo. Uno de ellos ha sido el repaso a las actuaciones dependientes de la ciudad, entre las que destacan las obras de la Marina, que se esperan estén terminadas el día 30 de abril, como ya anunciaba el presidente. Y como novedad, desde la ciudad esperan que la nueva Marina integre incluso el parque marítimo. Que en épocas no de baño, el parque en lugar de estar cerrado pueda ser abierto como una parte más de la Marina. Otra gran actuación que marcha según lo previsto es la del Parque de Santa Catalina. Pendiente de replanteamiento una pasarela que conectaba el parque inicialmente con el hacho. En el Consejo de Gobierno también se ha hablado de la próxima modernización de la red de servicios básicos de la zona de Casas Nuevas en el Príncipe, de la reposición del aglomerado asfáltico de Benítez, que se espera esté terminada en dos meses, del repaso al alumbrado en casi todas las barriadas de Ceuta que dicen ya casi ha concluido, e incluso de las pistas polideportivas de cubiertas de las diferentes barriadas. Que estaban a falta de pintura Odón, El Zurrón y Pedro Lamata, que están en fase de contratación Juan XXIII, Sarchal, Príncipe Felipe, Benzú y Feaps, que a través directamente de Obimace se van a restaurar el Polígono Virgen de África y Príncipe Alfonso, y las prefabricadas y antivandálicas en Benítez, Cerquicia, Loma Colmenar, Sidien Bárec y Vicedo Martínez. Precisamente de la que no se ha hablado es de la del campus universitario, cuyo entorno visitaba ayer Mabel Déu. Esa pista deportiva sigue enmarañada en cuestiones burocráticas que la portavoz adjunta definía así. Parece muchas veces historias para no dormir, porque tenemos un helipuerto que no tiene helicóptero y resulta que necesitamos un permiso de temas aéreos. Por último, el Consejo de Gobierno ha revisado también los diferentes proyectos de rehabilitación de viviendas. Este lunes el presidente Vivas visitaba Juan de Juanes y según han explicado hoy las viviendas de Príncipe Felipe ya se encuentran en su fase de estudio patológico previo a la rehabilitación. Pues el PSOE de Ceuta ha reprochado al presidente de la ciudad su anuncio sobre la rehabilitación de 2.200 viviendas por valor de 11 millones de euros. Para los socialistas el anuncio llega tarde, dado el estado en que se encuentran las viviendas y además, dice los socialistas, tiene un claro carácter electoral. La secretaria de Política Autonómica y número 2 del PSOE, Nuria Miaja, ha reprochado al presidente de la ciudad su anuncio de rehabilitación de 2.200 viviendas por valor de 11 millones de euros, ya que para los socialistas llega tarde y tiene un claro carácter electoral. Los socialistas han recordado al gobierno que ya en 2012 su grupo parlamentario en la Asamblea elevó al Pleno una propuesta para la creación de una ordenanza municipal de inspección técnica de edificios para comprobar, de forma periódica, las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro y determinar, en función de las mismas, las obras de conservación o rehabilitación que fueran necesarias. Una medida que fue aprobada por unanimidad, pero que tres años después, el Ejecutivo no ha llevado aún a cabo. Para Nuria Miaja, el gobierno de Vivas lleva 14 años sin hacer ni proponer ninguna medida para mejorar y adecentar las barriadas y ahora, a puertas de las elecciones, intenta vender su compromiso con todos los ceutíes. La número 2 de los socialistas ha afirmado que estas rehabilitaciones solo buscan rédito electoral y suponen los últimos coletazos de un gobierno que ha calificado como sin rumbo y que solo sabe dar golpes a la desesperada. Y el portavoz de caballas, Mohamed Ali, ha remitido una carta al presidente de la ciudad para reclamar una solución a la situación por la que atraviesan los vecinos del polígono Virgen de África que reclaman desde hace meses que se solventen las deficiencias en la construcción de una de las plazas de las barriadas. Unas deficiencias que aseguran están poniendo en peligro a los menores que juegan en la zona. El portavoz de caballas, Mohamed Ali, ha enviado una carta al presidente de la ciudad en la que asegura que el grado de decadencia en la gestión comienza a ser alarmante. El motivo de esta protesta es la deficiencia en la construcción de una de las plazas del polígono Virgen de África que asegura el líder de la formación localista pone en serio peligro la seguridad de los niños que juegan en la zona. Ali ha asegurado que los vecinos han recurrido a caballas hastiados de que nadie en el gobierno escuche su petición y de tener que ser ellos mismos los que busquen soluciones por su cuenta. Para caballas, la dejade del gobierno está rozando ya la irresponsabilidad y afirma que la seguridad de los ciudadanos en general y de los niños en particular debe ser una prioridad indiscutible. Es por todo esto que ha exigido al presidente de la ciudad que de inmediato adopten las medidas necesarias para dotar de elementos imprescindibles para la seguridad a la plaza del polígono Virgen de África. Y cambiamos radicalmente de asunto porque se han roto las negociaciones entre los representantes del Comité de Empresa de Trace y los responsables de la concesionaria del Servicio de Limpieza Viaria en la ciudad. Unas negociaciones que se retomaban hoy mismo en la sede de Africana de Construcciones y Contratas. Una mesa de negociación de la que todos los representantes de los trabajadores se han levantado al entender que la propuesta de Trace que consistía en ampliar en 35 trabajadores la plantilla no respondía a las peticiones del Comité. Así las cosas, CESIF ha anunciado que desde el lunes se retomarán las movilizaciones a la puerta del Ayuntamiento. Y precisamente el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido al Gobierno de la ciudad la recuperación de la concesión del Servicio de Limpieza Viaria y la convocatoria de un nuevo concurso por el elevado incumplimiento de las prescripciones técnicas del pliego. La formación liderada por Fátima Hamed solicita la estimación del verdadero valor del servicio para que pueda ser ofertado en libre competencia. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido al Gobierno que recupere la concesión del Servicio de Limpieza Pública Viaria al considerar que se ha producido un elevado incumplimiento de las prescripciones técnicas recogidas en el pliego. Para la formación que dirige Fátima Hamed la ampliación del contrato no va a solucionar los problemas de la limpieza viaria porque lo que va a cubrir son servicios que no se han realizado porque el aumento de la plantilla es insuficiente porque a la empresa no se le exige nada ni siquiera cuando debe incorporar nueva maquinaria y porque ha asegurado demuestra la inoperancia del Ejecutivo local que para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha demostrado que es incapaz de controlar el servicio. Por todo ello, los de Fátima Hamed aseguran que debe realizarse una estimación del verdadero valor del servicio para que pueda ofertarse en un concurso en libre competencia. La Consejería de Educación, Cultura y Mujer a través del Centro Asesor de la Mujer ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación en la lucha contra la violencia de género. Lleva por nombre No más violencia contra las mujeres y consiste en la colocación en los establecimientos de toda Ceuta en dos tandas de hasta 360.000 servilleteros con una imagen y un lema en contra de la violencia machista. Se trata de una iniciativa que no es nueva en España pero que llega a Ceuta por primera vez. La portavoz adjunta del Gobierno explicaba así el objetivo de esta campaña. Pues en un ánimo de en estos días de Semana Santa donde muchísima gente sale a la calle y para tomar un café, un refresco, una cerveza o lo que sea pues que todo el mundo se conciencie que la violencia de género es un problema que nos afecta a todos. Que gracias a Dios hace tiempo que dejó de formar parte del ámbito privado para convertirse en el público y que es necesario seguir avanzando por todos juntos, por toda la sociedad para intentar erradicar entre todos esta lacra. Y la Consejería de Asuntos Sociales y Cruz Roja han firmado un convenio para la atención a las necesidades básicas de personas en riesgo de exclusión o situación de vulnerabilidad por un importe de 900.000 euros. Sobre este acuerdo se sustenta la concesión de ayudas de urgente necesidad, otras de carácter puntual y otras de emergencia social para cubrir las necesidades básicas de subsistencia como son la alimentación, los productos de limpieza e higiene para la unidad familiar, el pago de suministros como luz y agua y el pago de medicamentos prescritos por el médico. Entramos en el tiempo del deporte. El Ceuta, sin margen de error, para seguir optando a los play-offs se medirá el domingo a las 12 a la Peña Deportiva Rociera. El colegiado granadino Lázaro Gusto será el encargado de dirigir este encuentro. El colegiado debuta esta temporada en la categoría y durante esta campaña ha arbitrado 14 partidos entre diferentes categorías, con 5 victorias locales, 3 empates y 6 triunfos visitantes. Ha mostrado hasta el momento 96 cartulinas, 6 de ellas rojas. El fútbol sala Ceutí está de enhorabuena. Una temporada con 3 equipos en competición nacional con casi todos los objetivos cumplidos habla de ese buen trabajo. La guinda del pastel, la llamada para la selección de uno de sus jugadores, el juvenil Anuar Maimón. Trabajo y esfuerzo con grandes dosis de ilusión de vez en cuando se ven reencompensados. Este es el caso del juvenil Anuar Maimón, jugador del Deportivo de División de Honor de Fútbol Sala, que ha visto como su labor en su equipo, también en el segundo AVE de Chito, así como en la selección Ceutí, no ha pasado desapercibido para los técnicos de la Nacional. Anuar Maimón ha recibido la llamada de la sub-18 de Fútbol Sala con motivo de la concentración y partidos entre los combinados de España y Portugal que se celebrará entre los días 2 y 8 de abril en la localidad portuguesa de Horta. Me llena de satisfacción y orgullo, ¿no? Hay muchos jugadores que representan a España y yo tenía la suerte de estar ahí entre los convocados. El jugador del Deportivo Unión África Ceutí, uno de los destacados en la primera fase del Campeonato de España sub-19, disputado en Ceuta, fue seguido muy de cerca en la fase final del Campeonato celebrada en Esplugues de Llobregat. Pero pese a su juventud, es consciente de que todo el trabajo no está ya hecho. No, no, la verdad que no. Ya estuve hablando con mi hermano, tal, y me dijo que nada, que esto era un punto positivo, pero que te hubiera quedado mucho camino para llegar a la élite, ¿no? Como un buen ejemplo que es mi hermano. Anuar seguirá los consejos de su hermano Hamza en División de Honor varias temporadas y también con muchas convocatorias para la española a sus espaldas. El deportivista que la temporada pasada militaba en el Santiago Futsal ha gozado de minutos esta temporada en segunda vez en las filas de la Unión África Ceutí y sabe que el camino es largo y en él se dejará muchas cosas. Con mucho sacrificio, ¿no? En esto de Fútbol Sala sí que es verdad que es muy difícil, ¿no? Llega a la élite, pero bueno, con mucho sacrificio y humildad, pues, a lo mejor, pues, puedo estar arriba. El conjunto infantil femenino del balonmano estudiante es inscrito en la provincia algaditana con una nueva victoria hasta balonmano garbate por 30 a 10. Se proclama campeón de liga a falta de un partido para que concluya la competición. El conjunto que dirige Larbi Mohamed con nueve victorias en nueve partidos cerrará su participación en la gaditana el 11 de abril enfrentándose al ciudad de Algeciras al que ya venció en la primera vuelta por 16 a 21. Luego será el turno de su participación en el Campeonato de España por clubes. Y este jueves arranca en Zaragoza el Campeonato de España Infantil de Selecciones Autonómicas de Baloncesto con la participación de los combinados de UTIES en femenino y masculino. El Nacional Infantil de Baloncesto se disputará en ocho pabellones de la capital maña durante los días 2, 3 y la mañana del 4 de abril en la primera fase. Ceuta ha quedado encuadrada tanto en masculino como en femenino dentro del grupo preferente C y debutará el jueves al mediodía contra Extremadura. Por la tarde se medirá a La Rioja. El viernes se enfrentará a Castilla-La Mancha y cerrará la primera fase ante Melilla. En cuanto a la selección masculina bajo la dirección de Rafael Ríos con Juanma Delgado como ayudante y Juanjo Delgado como delegado se estrenarán mañana jueves a las 10 de la mañana contra Murcia. También mañana, pero por la tarde se medirá a Cantabria. El viernes disputará su tercer partido contra Melilla cerrando su participación en la primera fase el sábado por la mañana contra la selección de Galicia en el pabellón deportivo municipal Torres de Berrellén. Pues vamos ya a conocer el tiempo para los próximos cuatro días. En lo que se refiere a la jornada del jueves cielos despejados las temperaturas nocturnas sin cambios y las diurnas en descenso. Como ven, oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento seguirá soplando de levante. Y vamos con la jornada del viernes. Como ven, cielos también despejados las temperaturas en ligero ascenso entre los 15 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento seguirá soplando de levante. Y ya para este fin de semana tanto para el sábado como para el domingo un panorama muy similar. Los cielos poco nubosos. Las temperaturas entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima. El viento seguirá soplando como todos estos días de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 318-318. La Semana Santa alcanza su Ecuador con el miércoles santo día en que procesionan la amargura y la flagelación cuando aún tenemos en la retina las imágenes del tradicional encuentro en la Plaza de África. Un encuentro con bastante menos gente que en ediciones anteriores pero con la misma emoción de cada año. El encuentro volvió a demostrar por qué es el momento álgido de la Semana Santa de Ceuta. Un paso que transcurrió con normalidad y en medio de la expectación que es habitual con la carrera oficial abarrotada de público. Y así se llega al Ecuador de la Pasión Caballa a la espera de que salgan en procesión otros dos de los pasos más queridos por los aficionados ceutíes. La amargura y la flagelación esta última con una de las salidas más bellas de la Semana Santa Navalla. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles. Nosotros nos vamos ya pero les recordamos que la información volverá a Ceuta Televisión el próximo lunes desde las 12 del mediodía en nuestro avance de Gran Vía. Mientras tanto disfruten de estos cuatro días de vacaciones. Hasta luego. ¡Gracias!